Hola que tal, muy buenas noches amigos y seguidores de GST medios y Vallarta independiente, les saluda Milton Colmenares en este lunes primero de noviembre, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el malecón de la ciudad, desde el corazón de Puerto Vallarta en este inicio de semana que además representa el inicio del festival de día de muertos organizado por las autoridades municipales, el día de hoy no vamos a tener resumen informativo como tal porque nos venimos a dar una vuelta para acá para llevarles pues completamente en vivo lo que se vive en el centro de la ciudad y para invitarles a que vengan eso sí, siempre anteponiendo las medidas sanitarias, siempre cuidándose con su cubrebocas, con su gel antibacterial y demás para pues no dar un paso atrás con este tema de la pandemia. Son siete días específicamente de festivales, inician hoy y hasta el domingo, hoy hubo una muestra gastronómica que acaba de terminar hace unos minutos, habrá una proyección de mapping ahí en la presidencia, habrá un show de fuegos pirotécnicos, algunos cantantes también en los arcos del malecón, mañana habrá un desfile charro, más música, más proyecciones, más fuegos artificiales, mañana a las siete de la tarde habrá un concurso de disfraces de día de muertos para mascotas aquí en el malecón por si quiere darse una vuelta y se van a desarrollar pues varias obras de teatro, algunos recorridos que inician aquí en el malecón y que lo van a llevar a usted a diferentes partes de la ciudad, va a estar muy interesante este festival de día de muertos aquí en Puerto Vallarta y el día de hoy nos tomamos la libertad de no hacer el noticiario que usted conoce para que pudiera ver parte de lo que se vive aquí en el corazón de la ciudad, así que si le gusta por favor apóyennos dejándonos su comentario, apóyennos compartiendo esta transmisión y si tiene algunas estrellas que nos quiera regalar con todo gusto las recibimos, buenas noches Sibón, Nayeli, Claudio, ni una sola máscara, no sé a qué te refieres con máscara, un abrazo para Mario Figueroa, Héctor, Susana García, Mataneri, un abrazo. Decirles que la invitación para que vengan está hecha, siempre que lo haga con responsabilidad, lamentablemente vemos que muy poca gente trae su cuero bocas bien puesto o lo trae siquiera, lamentablemente vemos que las autoridades no sean, pues no han puesto mano dura con el tema de la distancia, nadie mide la temperatura al ingresar al malecón, sabemos que es bien complicado pero si las autoridades no dicen su parte pues hay que tratar de hacerla nosotros, venga disfrute del festival de día de muertos pero hágalo por favor con responsabilidad, sepa que estamos lejos de terminar con este tema sanitario y que si bien ahorita estamos pues con una estabilidad, no queremos dar un paso atrás sobre todo porque ya vamos a encarar la temporada alta y acuérdense lo que pasó el año pasado, durante la segunda mitad de noviembre y principios de diciembre se dispararon los contagios porque la gente dejó de cuidarse y para el fin de año que es los mejores días aquí en la ciudad pues nos cerraron algunos establecimientos, no queremos que nos pase lo mismo, por favor cuídese mucho, venga pero cuídese, por acá a ver, a ver, no hay información sobre segunda jornada rezagados, dice Diana, mañana 10 de la mañana Diana, vamos a estar en la rueda de prensa en la que van a dar todos los detalles así que 10 de la mañana a través de Vallarta Independiente completamente en vivo la información, gracias a Fernando Rodríguez por esas 100 estrellas, un abrazo Fernando gracias, gracias de verdad por acá, saludos que pena que son tan cochinitos dice Patricia, vamos a caminar un poquito hacia la zona de los arcos para que usted pueda ver algunas de las catrinas gigantes que están instaladas aquí en el centro de la ciudad y para que pueda ver algunas, que serán esculturas llamarlo así, hechas al parecer de cartón o de papel maché de diferentes especies, algunas representativas de Vallarta, otras no tanto pero bien bonitas la verdad, muy colorido este festival de día de muertos en el corazón de la ciudad e invitarle a que venga por favor, a que venga a disfrutar cuidándose sí, pero por favor disfrute aquí tenemos incluso la grabación en vivo de un video musical, no queremos salir por supuesto en la toma, bueno vamos a rodearlos un poquito, aquí es donde se estuvo desarrollando una parte del festival, ya están recogiendo y nos vamos a percatar que ahí ya comienzan las catrinas gigantes no sé, no sé quién puede hacer ese cantante, parece, parece algún cantante que quiere de repente empezar a crecer, ojalá le vaya bien, está grabando su video aquí en el malecón en el malecón, para ver las catrinas gigantes, aquí vemos una, la de Acuaventuras Park, muy bonita la verdad, bien grandota, unos 6, 7 metros debe de medir, por allá al fondo vemos otra, otra, otra catrina, no dice de quién, no dice quién la colocó, pero ahí está, está incluso con una sombrilla, acá de este lado, Canaco, la Cámara Nacional de Comercio, con su catrina, les faltó Canaco, metanle un poquito más de presupuesto, por acá de este lado vemos, dirección de turismo, así es cierto, ahí tiene su bandita, pues también, también como que les faltó un poquito de presupuesto a la dirección de turismo, la verdad, si venimos por acá, tenemos más catrinas gigantes, una catrina viva aquí, y algunas catrinas acá gigantes, este es del, es del Marriott, está al revés el logo, por eso no lo reconocía, aquí tenemos la catrina, y vamos a ir para acá, para que vea usted algunas especies animales, que también están colocadas aquí sobre el malecón de Puerto Vallarta, aquí tenemos uno de los consentidos, el cocodrilo, un cocodrilo colorido, muy bonito, por acá un lobo marino, que sí se ven algunos, sobre todo cuando hace frío, pero son porque andan desviados, andan norteados, pero ahí está el cocodrilo, a ver, a ver si, ahí está, ya se ve mejor, el lobo marino, seguimos en este recorrido, y nos encontramos con otro cocodrilo, de los consentidos, de los animales favoritos de los vallartenses, por acá vemos ya una escultura, la verdad es que desconozco el nombre, si alguien se lo sabe, por favor dígame, por acá otro cocodrilo, y continuamos con este recorrido, ahí tenemos otra catrina, gigantesca, esta catrina cortesía de, el Hyatt Hotel, mire, muy grande la catrina, por acá vemos, vemos otro león marino, aquí tenemos una calavera gigante, con el arte de Manuel Lépez, y no tengo mal el dato, esos angelitos son muy característicos, otro león marino por acá, y particularmente, el que más me gustó, esta tortuga marina, tamaño real además, bien grande y bien bonita, esta tortuga marina, casi representativa, porque todos los años, tenemos una temporada, en la que vienen, cientos y cientos de tortugas, a desovar aquí a las playas de Vallarta, de Bahía de Banderas, hay que cuidarlas, además recuerde que son especies protegidas, allá al fondo más catrinas, y aquí es en donde, si queremos hacer un llamado a las autoridades, al rato habrá una proyección de mapping, allá en la presidencia, pero, pues mientras no está esta proyección, lo ideal sería que hubiera más luz, hay bien poquita luz, están estas esculturas bonitas, están las catrinas bonitas, pero hay bien poquita iluminación, entendemos, le reitero que haya una proyección de mapping ahorita, pero, pues hay bien, bien poquita iluminación, y, pues no se ve bien, no se alcanza a apreciar todo el arte, por acá, a ver, a ver, tenemos comentarios, un abrazo hasta Aguascalientes, cuando lo de la vacuna para los niños, empezarán también en estos días, y no tengo mal el dato, el día 3, buenas noches, porque los semáforos de la ciudad no funcionan, ni policías hay en las avenidas principales, mándanos un inbox diciéndonos el lugar, por favor, lo reportamos, a mi gusto la tradición más chida de México, dice mi amigo el Caguamo, preocúpese por arreglar las calles, no fijarse del cubrebocas, nada tiene que ver una cosa con la otra, Manuel, qué onda con tu comentario, por aquí, buenas noches, Estela Gallaga, María Costa, Alejandro, todavía estamos en vivo, se congeló la imagen, yo no creo que hacernos consentidos, dice Araceli, yo sí, oscuro, ¿y por qué?, pues porque las autoridades no prendieron los focos, básicamente, entendemos, le reitero, que hay una proyección ahorita, una proyección que todavía no inicia, y tenemos aquí, tal vez media hora, y ha estado igual de oscuro siempre, entonces, si es bonito, pero si tuvieran prendido los focos, pues estaría más bonito, ¿no creen?, es algo simple, algo como enciende los focos, y cuando vaya a hacer la proyección, apágalos durante la proyección, no parece tan complejo, pero, pues aquí lo tiene usted en penumbras, ya tiene tiempo, el malecón ha sido oscuro, sí es cierto, ese malecón no es lo que era, dice Dina Young, pues habrá quienes les guste, y habrá quienes no, a mí en particular, no me parece feo, mucho más amplio, peatonal completamente, a mí no me desagrada, allá de fondo, la catrina gigante, instalada por el ayuntamiento, a esa sí no le faltó presupuesto, miren nomás, qué gigantesca, más alta incluso que las palmeras, esta catrina mide cerca de 15 metros de altura, y de verdad, desde cualquier punto del malecón, la puede usted ver sin problema. Vamos a dejar hasta aquí, esta transmisión, invitándole a que venga al Festival de Día de Muertos, aquí en el corazón de Puerto Vallarta, a que por favor disfrute de las tradiciones mexicanas, esta tradición que además llama tanto la atención, pero háganlo con mucho cuidado, tráigase su cubrebocas, procure traerse su gel antibacterial, no pierde nada, la verdad es que ya con tanto tiempo estamos acostumbrados al cubrebocas, ya no es como que nos estorbe, cuídese mucho por favor, hay que poner nuestro granito de arena, para no dar un paso atrás con el tema de la pandemia, y los invitamos de hoy al domingo, en los festejos por el Día de Muertos, cuídese mucho, le decimos mañana, vamos a estar a las 10 de la mañana en punto con la transmisión en vivo, con los detalles sobre la vacunación para rezagados, y un poquito más tarde iremos al Panteón de las 5 de diciembre, para transmitir un poquito de cómo se vive el Día de Muertos en Puerto Vallarta, cuídese mucho entonces, nos vemos y nos escuchamos mañana con más información.